¡Muy bien! ¿Cuánto salió? ¿No te salió? Si se puede, vamos. ¿Qué has intentado hacer al menos? Ah, vamos a analizar qué te piden. Monedas. ¿Quién no ha trabajado con monedas? A continuación se muestra una secuencia de figuras formadas por monedas de un nuevo sol. Bueno, ¿cuántos nuevos soles contendrá la figura 20? Tú tienes acá figura 1, figura 2, figura 3, figura 20. ¡Wow! No te vas a poner armar todas las monedas. No creo que alguien haya hecho eso, ¿no? Imagínate, estás armando las monedas, todo el mundo se va del examen, tú sigues en tu prueba. No, hay estrategias para eso y aquí vas a aprender ello. A ver, ¿qué haremos? ¿Qué propones? Ya, numerarlo, ya, buena salida. Por ahí me dicen numerar. Yo lo voy a numerar, a ver. Si él es la figura número 1, yo acá tengo moneda, tengo moneda 1. ¡Muy bien! Acá yo digo figura número 2, tengo en la base 1 y 2 figuras. Ella es 2. Pero arriba, ¿cuántas tengo? 1. ¡Muy bien! Ahora me dicen figura 3. Figura 3 en la base tengo 1, 2 y 3. Acá coloco 3. ¿Y arriba cuántas tengo? ¡Oh, mira! 1 y 2. ¡Mmm! Hay algo que se está formando aquí. Figura número 4. Vamos a ver cuántas monedas tengo en la base. ¡Oh, mira! 1, 2, 3, 4. 4. ¿Y arriba cuántas tengo? 1, 2, 3. ¿Qué estás observando? Que no la habías visto antes. Ahí estaba para que aprendas, ¿eh? Tienes que mirar, está fácil. Fácil es. Muy bien. La mayoría se ha puesto a sumar, a querer armar. Es que no siempre es así. Es lógica. Y es acá. Figura número 1, tengo una moneda. Si la base es figura 2, en la base tengo dos monedas. Si la base es figura 3, acá tengo 3. Si la base es figura 4, acá tengo 4. ¿Y qué ocurre con el de arriba? Si él es 1, el de acá arriba habrá sido 1 menos 0. Si él es 2, aquí es 1 menos 1. Si él es 3, él es 1 menos 2. Si él es 4, él es 1 menos 4. Suma y das el total de monedas, ¿sí o no? Acá hay 4, 5, 6, 7. 4, 7. Figura 3, ¿cuántas monedas hay? 3 más 2, 5. Pero, ¿qué te pide el problema? En la figura 20. Armemos la figura 20, entonces. Por lo tanto, en la figura 20, ¿qué voy a tener? Figura 2, yo diría acá, figura 20. ¿Cuántas monedas voy a tener en la base? Muy bien. En la base, como es figura 20, voy a tener 20 monedas en la base. Y en la parte posterior, ¿cuántas monedas voy a tener? Muy bien. 1 menos, por lo tanto, será 19. ¿Qué te pregunta? ¿Cuántas monedas habrá en total? En total, ¿cuántas monedas representan? 20 más 19, 39. Respuesta correcta, colega. Sencillo, ¿ves? Sí se puede. Vamos. Gracias. 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 Gracias.